... Largaron el premio Classic Ray. Salen agrupados los competidores en los tramos iniciales. Trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista. El 8, León Maestro. Estira cuerpo de ventaja sobre el 4, Orchid Mantis. En segundo lugar, ahora pasa a comandar rápidamente las acciones. Muñeco Michelin, el 7. Luego le presenta lucha al puntero. El 8 nuevamente por dentro. León Maestro a cuerpo y medio. Este se viene desempeñando por el exterior. El 6, Graf Speed. Un cuerpo más atrás hace lo propio. El 5, Fly Letal. Viene cerrando la marcha. El 2, Valenovo. Los 400 iniciales en 24-18. Ahora con el 4, Orchid Mantis en la vanguardia. Estira pescuezo de ventaja sobre el 8, León Maestro. Los participantes de la décima vuelcan el codo y hacen su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia por la empalizada. Viene haciendo lo propio el 4, Orchid Mantis. Doblega por medio cuerpo al 8. León Maestro por fuera. Viene cargando fuerte el número 7, Muñeco Michelin. Y más abierto hacia lo propio el 6, Graf Sape. Faltando ya 220 metros de carrera. Con lucha a la vanguardia. Ahora por el lado exterior de la pista, Muñeco Michelin pasa a comandar las acciones. Por dentro carga el número 4, Orchid Mantis. Pocos metros para el disco. Con claras ventajas impone el 7. Muñeco Michelin. Y cruzaron el disco.